¡Pero ya! ¡Ya! ¡Ay, los nenes! ¡Montalo, montalo! Los nenes no siguen a todas partes. ¿Sabes lo que pasa aquí? Que aquí hay mucha envidia. Se ven con un coche bueno y se pudre. Por la noche me tomo una de estas y me tranquilo. Por si no me levanto 20 veces por la noche. Niño, fuera de aquí todo el mundo, va. Le tienes miedo, ¿no? No has miedo, es respeto. Mira, mira, mi hijo, le doblinda. Grábalo, grábalo. Tiene que ser abogados. Ya les he dicho, pues si sus padres se prenden en una pelea, que los salen. ¿Quieres 50 euros? ¿Te compras algo? ¿Quieres 50 euros o nada? Roy Ford Leo 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 Alejandro Leo 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 Nove Antes de lo electrónico y bienvenidos a eSport Maníacos, el programa de eSport que no se corta. Bueno, hemos tenido que cortar bastante, hemos tenido que cortar bastante de lo que viene a ser la intro, pero yo lo único que quiero decir es que es, digamos que es, el que sale la intro es Meteos, pero lo que sale la intro es con el acento en otra parte, ¿vale? No, perdón, es Meteos, es Meteos, lo habéis pillado, ¿no? Vale, da igual. Es de las intros más surrealistas que he visto en este programa, ¿eh? Escucha la musiquita del programa. Me ha parecido espectacular. Es dantesca. ¿El qué? Es bastante dantesca. Esto lo pones en un movimiento de vanguardia de estos que te explican en bachillerato y cuela. Sí, sí. Cien por cien. No, pero esta intro es buenísima. De hecho, el señor Sorian02 se ha suscrito solo por la intro. De lo buena, de lo bastante correcta, buena que… De repente te encuentras a Wild Hunter como un perrillo. Sí, 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 sí. A Shiniki haciendo el, no sé, el salto del tigre o lo que sea. El surrealismo, se llama el surrealismo. La belleza del surrealismo de los deportes electrónicos y la belleza de los deportes electrónicos. Está ahí, el surrealismo está ahí, lo tenemos que vivir entre todos, chavales. Dice Control, creo que es Control, dice Niki, es la clave. Lo es. También es la clave, Cardenete también es la clave. A veces, ¿qué tal estás? Solo a veces. Solo a veces. Estoy bastante bien. Ha vuelto a la LCK. Ha vuelto a la LCK. Partidos bastante interesantes, aunque no he podido ver todos. Sí. Y bueno, una derrota de Katie Rolster que siempre renta para picar ahí un poquito a… Llevaban, según he leído… Ocho victorias consecutivas. Según he leído al Depadorio, ocho mapas consecutivos ganados. Y han llegado aquí, recién llegados de… Han llegado a Hawaii. Recién llegados y han dicho… Y han incao el… Es que IT no te puede esperar nunca nada de ese equipo. Mira, Mamatao se ha suscrito, también marque el exil, pero sobre Mamatao tenemos que decir una cosa, pero lo diremos después del sumario, porque ahora tenemos que presentar al Roba de Aire en TESRA. ¿Qué tal estás, TESRA? Ey, ¿qué pasa, crack? Dale mucho volumen, Control, por Dios, no escucho nada. No escucho nada en absoluto. Hola, TESRA, ¿qué tal estás? ¿Qué pasa, crack? ¿Cómo ha sido la historia de crear esta obra maestra del humor? ¿Te miento o te digo la verdad? Las dos cosas. Va, pues me voy a marcar la de artista moderno. Pues la verdad es que estamos intentando experimentar, porque estábamos muy cansados del estilo habitual, entonces hemos decidido dar un giro, un poco, exponiendo una situación paródica de cómo ha sido el viaje de Meteos desde que le pegaron la patada en Guajas de Thieves hacia lo que es su nueva casa en FlyQuest, por eso. Entonces, no me gusta explicar esto, porque creo que la audiencia de Dios por maníacos tiene suficiente conciencia intelectual para pillar las referencias que lanzamos. Hay que pillarlo. Pero por eso ves a gente por la calle, ¿vale? Por eso ves a la pandilla del trío importante de TSM, o a Double League llevando a todos los niños por encima del equipo, porque si no tiene Liquid no gana. White Dirtle es un perro, creo que esa es la más útil de todas, creo que es bastante difícil de pillar. Entonces, no sé, creo que, bueno, ha faltado un remate final quizás, pero es Nicky boca abajo, ahora mismo bastante bonito de ver. Está muy bien, muy bien. ¿Sabes qué es lo que no hemos visto en la intro? Relájate. Vas un poquito como Meteos. ¿Pero si ya habrá terminado la música hace 50 años? Ah, no, claro. Ahora sí la escucho, que pones el volumen tirando muy para abajo y no lo estaba escuchando jamás de los jamases. Tenemos que hablar de otras noticias, ¿vale? En este momento de ver y que tenemos por aquí, hay que hablar de algo muy importante, algo que ha conmocionado al mundo, algo que ha sido un trauma. Cristiano se va a la Juve. Correcto. Yo al principio pensaba que se iba. Quentin se va de Sportmaniacos y Cristiano se va del Madrid. Dos noticias que podrían estar relacionadas. Claro, claro. Yo al principio pensaba que se iba a las juventudes cristianas, pero luego me han dicho no es solo Juve. Y yo, ah, vale, vale, que es otro equipo de fútbol, ¿verdad? Es italiano, sí. Vale. ¿Italiano? Es italiano y eso. Estoy buscando un tuit que he visto antes. Sí. Que me ha parecido bastante interesante. Correcto. Cristiano llegó al Real Madrid gracias a un crédito de la rescatada Bankia. Claro. Acogió la ley Beckham para tributar como 1.000 eurista. Sí, sí, sí. Ocultó 150 millones de euros en el país fiscal. Correcto. Le prescribieron 12 millones y salió sin pagar. Ahí está. Puede ser uno de los mejores impas de la historia de este país. ¿Te has dado cuenta que con Lolito yéndose Andorra no, pero Cristiano y Ronaldo sí? Esa es la vida, chavales. Ya. Moraleja. ¿Sabes cuál es la moraleja? A ver, bueno. Ahora sí, Control. No es exactamente lo mismo. ¿No tenemos todavía moraleja? Control, que nos queda para moraleja. Control antes ha marcado un cosplay de Squirtle con lo de vamos a calmarnos, pero bastante brutal. Si hay que hacer tiempo, siempre tenemos tiempo para decir que Joan se suponía que iba a venir aquí, pero casualmente, el día que Katie Roster palma patéticamente, decide que no puede venir. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Este día de la conspiración, eso, porque está pintando en casa y no puede acudir, cojan lo que prefieran. ¿Sabes qué es lo que prefiero yo coger? El sumario. Ah, sí. Ya ha costado, ya ha costado. Ya estamos, ya tenemos el sumario, ya está. Y nada, para adelante. En el programa de hoy vamos a hablar, vamos a hacer un repasito que, una pregunta que os lanzamos, la de Twitter, es ¿qué cambiaríais del LoL competitivo? La verdad es que es lo que hacía aproximadamente un año que no nos hacíamos esta pregunta y ahora la volvemos a traer. Nos vamos al PBE, en donde tenemos, vamos a hacer un repaso muy breve, muchos campeones, pero principalmente nos vamos a centrar en la parte de abajo, en las runas y en el teleportar, etc. También entrevistas, visitas entrevistas, por ejemplo, aquí tenemos al señor Minitrupa, que comenta que no copiamos a los coreanos, porque ya sabréis ahora el porqué, y también si TSM debería tirarle los dólares, los dineros a Meteos, porque consideran que es una pieza que encajaría muy bien en el equipo actuar de TSM. Y por último haremos un repaso a la Superliga Onans, que por ahora todo sigue igual. Seguro que hay una canción que dice lo de todo sigue igual, pero ahora mismo no caigo en cuál. Probablemente. Me ha hecho mucha gracia lo de la pregunta de qué cambiarías en el competitivo, porque en Twitter me parece que has puesto qué cosas, decir una. Yo no he puesto nada. En concreto. Bueno, este ente conocido como Spallmaniacos. Claro. Solo una me parece imposible de decir. Es decir, hay tantas. Claro, claro, claro. ¿Podrías cambiar? No, no, a ver, la gente dirá lo que les apetezca. Atrox como concepto. Luego nosotros más adelante también diremos un poquito lo que nos apetezca, al igual que lo que vamos a decir ahora son las gracias a nuestros queridos patrocinadores, como por ejemplo a Razer, a NVIDIA, a Rifanalyst. Y estamos en el Elite Gaming Center en Príncipe de Vergara 90. Os quería comentar dos cosillas. Dos cosillas. One cosilla, tu cosilla. ¿Cuáles son esas dos cosillas que os queremos comentar? Fácil y sencillo para toda la familia. Uno, que vamos a sortear entre todos los... Bueno, en todos son tres. Entre todos los suscriptores sorteamos un cofre Mysterious, Mysterious cofre, al final del programa. Hoy, después del cofre misterioso, tenemos el segundo mejor de videojuegos. Y vamos a sortear también un Razer Naga Epic Chroma, entre todos los suscriptores, esto el viernes. Y a final de mes, The End of the Month, que no sé muy bien qué día es, pero será Wild of Friday. 30 o... Ya, pero no, a lo mejor es 28, por lo que fuere. Ah, por el viernes, dices. Claro. Ni idea. Ni idea. Vamos a sortear, y esto es very verdad, very true, una silla gamer de Penguins. El 27 de julio. El 27 de julio sorteamos una silla de Penguins, que la tenemos ahí. Muy molonga. Entre todos los suscriptores. Con un rostro español apoyando un programa español. Es que, claro, es que si no... Es que no quiere estar cómodo. Es que no puede ser. Al final del mes sorteamos una silla de Penguins entre todos vosotros. Vámonos ahora al resto de cosillas del programa, por supuesto, le voy a dar las gracias a la gente que se ha suscrito por aquí. Tenzo Senpai, Ferroceta, GZ, Sorian02, Markeles, Manmatao, Xbert, Linkadri y Rosenrod. Ya sabéis que entráis en el sorteo de todo esto y que en agosto, os avisamos ya, a partir de agosto no vamos a hacer el programa. Vamos a hacer el programa desde casa, por el tema de descansos y otras cositas, que ya veremos más adelante. Lo vamos a hacer desde casa. De descansos. Para los de iVoox, con comillas. Para los de iVoox, con comillas. Entonces, si queréis venir a ver el programa en directo, aquí, en agosto, haremos el programa, pero haremos el programa desde casa, porque Control se va de vacaciones. Un montón de tontería. No vas a invitar a la gente de tu casa para ver el programa, y a usted me parece muy poca consideración. Podría invitarla, pero le tengo que pedir permiso a Ela, Tristana, Terry y, por último, y no menos importante, Smith y Jay. Entonces, por ahora voy a preferir que no, para no rellenar todos esos trámites burocráticos. Pero lo que sí que quiero hacer es, dicen por aquí, que hablen ya de la Superliga, que estuvo muy bien la Superliga ayer. Breaking Frank, que estás troleando. Este comentario tiene el dore. Porque antes de empezar el programa, ha puesto que alguien me pega un resumen de la Superliga, que no la vi ayer, y así disimulo. Ah, vale, qué gracioso, qué simpático. Marcos y otras, venga, vámonos con el programa de hoy. Yo me voy a poner la música por aquí. No sé si Control habrá puesto la música, pero yo me voy a poner mi música por aquí. Que Control estaba perturbada, porque escuchaba más mi música que la suya. A mí eso también me resultaba un poco difícil de creer, pero si lo dice Control, algo de verdad tendrá. ¿Se escucha? ¿No se escucha por el micro? ¿Se escucha por el micro? Pero poquillo. Sí, sí se escucha. Se escucha pero poquillo, chavales. Se escucha poquillo, qué más da. Venga, vámonos. Tenemos que comentar cosillas por aquí. Vamos a hacer un repasito muy rápido a la LCK. África, hoy ha vuelto. Hemos tenido un Griffin contra África Freaks, en donde son dos de los equipos favoritos. África, recordemos que en el Rift Rivals, África era, según los coach, el que mejor manejaba el macro game coreano. Y Griffin, pues que ahora mismo son los primeros de la tabla, aquellos que vienen justo de ascender. Aquel equipo que... Ascender, es que casi se me ha olvidado esa palabra. Solo han perdido una serie. Pero es que casi se me olvida, porque como en Europa y en Nostra América ya no... Ni en Superliga. Ni en Superliga tampoco. Qué raro. Ya. Ya no se asciende ni nada. Los sistemas aterrados, pues es lo que tienen. No, claro, qué raro, ¿no? Que luego, bueno. Entonces, Griffin y África Freaks han jugado. En el primer partido, según me han comentado, Griffin ha hecho un outdraft para adelante. Atrox con Smite gana el nivel 2 y no ha habido mucho más que hacer por aquí que contra una Zoe. Pero yo también quiero comentar... Luego comentaremos una cosa de una Zoe que pasó ayer. No, la Zoe pasó bien. La Zoe bien. La challa de enfrente no tanto. A la challa de enfrente no tanto. Es normal que lo hayas borrado de tu memoria. O sea, ayer hubo como dos partidas. Esto que haces una setup de Funnel y la persona que tiene que recibir el Funnel se muere uno contra uno a nivel 2. Ah, vale, sí, sí. Ya recuerdo, ya recuerdo. Y luego otra vez al nivel 3 o 4. Sí, sí, sí. Es algo óptimo y propio del Face Palm. O sea, ayer hubo como... Ya, hubo gente que me lo puso, pero no suelo coger partidas de Superliga, la verdad. 60 minutos de Face Palm. Bastante ricos, ricos. Y, bueno, buenísimos. Ay, señor. Y luego, bueno, en la segunda partida, pues Griffin consiguió... En la composición de África estaba mejor porque podía ganar a través de la sedio y demás, pero Griffin es un equipo que sabe jugar muy bien cuando va por detrás y al final consiguió ganar la partida de África Freaks. Y 2-0 para Griffin, que siguen siendo los primeros, los favoritos en esta... 8-1 me parece que van. 8-1 perdieron contra Katie Rolster. Correcto. Katie Rolster, que han perdido hoy por un 2-0. Llevaban 8 mapas consecutivos ganados y han perdido los dos de hoy contra Hangua Esports. ¿Es Hangua Live? Hangua Live Esports. Hangua Live es la marca de seguros. Hangua Live Esports, que Hangua Live son los anteriormente conocidos como Rocks Tigers, que no tiene nada que ver con los Rocks Tigers que conocemos de... Por aquel entonces, porque no queda ni uno de ellos. Una vez dicho eso, 0-2, Katie Rolster, que se va triste después de un... De un... Yo te lo diré... Venía invicto del Rift Rivals. Venía invicto del Rift Rivals. No perdió ningún mapa allí. Pues venía invicto del Rift Rivals y ahora pues se va... ¿Cómo es lo contrario de invicto? Derrotado. Derrotado. KT como decepción. Hangul es victoria en coreano, para que el que no lo sepa. Es una de las pocas cosas que me sé. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué le voy a hacer? Te lo has tenido que estudiar porque lo que es el calterito... No, porque en las noticias sale siempre. Tres victorias, no sé qué, no sé cuánto. Y es bastante coñazo. Me da mucha rabia porque escucho a los coreanos y digo, sé que aquí has dicho un verbo y sé que aquí has dicho tal, pero no sé lo demás porque no tengo idea de vocabulario. Lo siento, es lo que hay. Es una actitud. Cosas que pasan. No pasa nada, Just. En un par de meses practicarás mucho. En un par de meses practicaré bastante. Una vez dicho esto, ayer tuvimos una pregunta por Twitter que no leí porque se me olvidó. Y ahora os digo cuál es la de hoy. La pregunta era, ¿qué liga sigues más y por qué? Si queréis dejarlas también por aquí. Por cierto, le doy las gracias a Juante17 y Junacas por suscribirse, que además entran en el sorteo de un montón de cosas y que deberían estar por aquí promocionándolo los muchachitos que están aquí con nosotros. Pero en resumen, ¿qué liga sigues más y por qué? Primera respuesta que tengo yo aquí de Zipotus Prime, la de las leyendas. Zipotus. Zipotus, la Superliga. Zipotus. Ya lo dijo. Zipotus. EU, hay uno que... Jesús. Jesús RBA 28-08. EU, Corea, SLO, China en menor medida. Y NA, solo si tengo Brugal para beber y aumentar la fiesta. Así me gusta. Así me gusta Jesús 28-08. Y con hito de Kimzon, efectivamente. Bebeo Beso nos dice, muy aficionado de ver la Liga de Senegal. En honor a Maldinete. Fabián Sadou. Fabián Sadou comenta LPL por el nivel de los ADC, LCK por Genji y Kimzon. SLO por la fiesta y las dos LCS por Misfits y CLG. ¿Hay gente que ve cinco ligas? No me lo creo. Hay gente que ve a CLG. Hay gente que ve... A ver, a ver. No te ha dicho que ve a cinco ligas. Te ha dicho que ve los partidos de algunos equipos de la liga. Que es muy diferente. Es que dice... Jesús dice, gracias por el detalle del Brugal. Pues sí, es el detalle... El detalle que tú le... El extra que tú le quieras aportar a la obra. El extra que tú le quieras aportar a la obra. Ahí está. Ah, mira. Por aquí me ponen... Lo contrario de Invicto es Dragons. ¿Ha sido tú, Control? Ha sido, 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 la verdad es que se valora mucho que Dragons intenta romper el meme de que las Superligas siempre son empates. Sí, es una... Es lo que se valora. EU porque las Brands me gustan mucho. LCK porque es la liga referente y NA cuando llego a casa cieguísimo. Joder, macho. A ver, es uno de los requisitos para poder asimilar lo que pasa en las partidas de Norteamérica. Así que no está mal. Joder, macho, es que estáis todo el rato siempre de lo mismo. Sí, sí, le da mucho a la muñeca. Sí, 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 sí. EU y SLEO, las motos siempre me han gustado. La LCK porque me resulta interesante el cómo en EU se inventan algo, luego en la LCK lo mejoran y luego EU intenta copiar a la LCK. Y este sería un poquito el resumen. Hay muchísimas más opiniones por aquí. Muchísimas gracias a todos los que opináis. La pregunta de hoy es ¿qué cambiaríais de competitivo? ¿Cuál sería vuestro cambio? Vamos a hacer un debate ahora en menos de 10 minutos, pero ahora nos vamos a ir al PB. De nuevo, la pregunta, el tuit que deberían ponerlo por aquí los vegarios para que cualquiera de vosotros podáis opinar por Twitter. Nos podéis seguir, por supuesto. Pero ahora nos tenemos que meter un poquito en el PB, que ya sabéis que hoy es miércoles de PB, en lugar de viernes de siluetas, miércoles de PB. Una vez dicho esto, hay bastantes cambios a campeones, números que suben y bajan. No he visto ninguno tampoco muy preocupante. El de Fizz quizás, el más negativo. Pero es que a Fizz llevan mareándole ya una eternidad. También si os metís un poco en el PB. En general son bastante ligeritos, salvo excepciones como el TP, pero los que es campeones no creo que haya ninguna cosa muy loca. No, 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 no hay cosas locas. Son todos numeritos. El de Fizz es el único que cambia en algunas mecánicas del personaje, como que si matas a un rival dándole a la W, pasa un poco como con la Q de Talía, que pasa a tener uno de cooldown. Bueno, en el caso de Talía, uno de coste de mana. Tiene uno de cooldown, entonces puede spamearlo más. Pero no cambia mucho los problemas que tiene el personaje ni nada, así que se va a seguir viendo dónde se ve y fuera donde está fuera lo mismo. Y poco más. El Nerf Arrakhan, por ejemplo, para mi gusto, lo vuelve un poco más arriesgado, pero no le quita lo bueno que tiene el personaje. Esa que estás triste, estás hablando como triste. No, a ver, a ver, puedo estar triste porque la verdad es que me parece que si quieres negociar al personaje, esta no es una opción, o no debería ser. Entonces me pone triste, porque además es un personaje que es bonito de ver, y si se abusa no es por el personaje, sino porque lo pones en medio con Chaya y el funel, el canelón, es lo que disfruta la gente. Muy buen canelón. Pero bajarle un poquito la vida por nivel no creo que sea una forma muy adecuada de reducir la fortaleza del personaje, o el problema que tiene el personaje en el metajuego actual. Voy a ver, luego tenemos todos los campeones que estáis viendo por ahí, no hay nada que llame la atención. De hecho, no está, por ejemplo, Atrox. Por cierto, el que sí que llama la atención, lo han dicho en el chat, es el de Sejuani. El de la ulti, si no la das. ¿Qué le pasa al de Sejuani? Le bajan el daño de la E. Le bajan el daño de la E. Ah, el daño de la máxima. No, y el de la ulti baja del 80% al 45% o algo así, si no me equivoco. El slow, sí. Ah, es que... Básicamente le fastidian un poco la limpieza a los primeros campamentos, que es lo que hizo que volviese al poder meter el permafrost sin CD y que si falla el ulti, pues tienes una peor recompensa, lo cual tiene todo el sentido del mundo, en mi opinión. Pues sí. De hecho, eso es lo que Riot está intentando mucho. Lo dice por aquí XLujan, dice el nerf a Sejuani es increíble y luego dicen que se centran en partidas del competitivo antes del mundial. Pero si están todo el año pensando en el competitivo. No sé, no lo sé. No sé si este es un parche pequeño, por ahora tampoco parecen... Son muchos cambios, ojo, el 8.14 no es un parche pequeño, pero veremos. A ver, hay otros cambios que sí que podemos encontrarnos que parecen, por lo menos en apariencia, parecen un poquito más complicados. Estamos hablando de... Hay dos cambios, hay dos wards, las runas de Poro Fantasmal y Zombie War que cambian un poquillo. Por ejemplo, Poro Fantasmal es entrar en un bus, cambiará tu trinket por un Poro Fantasmal. ¿De acuerdo? El Poro Fantasmal se puede poner y te proporcionará visión durante 300 segundos o hasta que obtengas uno nuevo. Mientras que tú o el Poro estéis en territorio enemigo, ganaréis de 5 a 20 stats adaptativas. Según el nivel, si un enemigo entra en el arbusto, el Poro huirá y tendrá un cooldown de 60 segundos. Muy interesante y muy complicado para la mecánica que era. Sí, ponte aquí. El resumen no se va a utilizar. Me parece una mierda. ¿Por qué? Es un guardete. Porque en la misma rama tienes abajo justamente el Zombie War que ya era bueno de antes y ahora te da de 30 a 90 bonus de daño mágico que no expira con el tiempo, solamente expira cuando mueres. O sea que no tienes que preocuparte de decir, te voy a quitar un War y pelear rápido porque es un bonus de daño que vas a tener durante mucho tiempo. Y seguramente esos de 30 a 90 bonus de daño van a ser más relevantes que los 5 a 20 de stats adaptativos que te vayan a dar. Correcto. Correcto. Además yo supongo que cuando te sustituye el Trinket no te cuenta para el límite de War, si a lo mejor recuperas el Trinket, pero es que es muy fácil quitar el Poro Fantasmal, simplemente tienes que entrar, tiene un minuto de CD, no se jugaba antes y no se va a jugar ahora en mi opinión. O sea que ya tiene que ser importante lo que dé más allá de la posibilidad del War porque si no... Sí, yo creo que sí, porque aunque el stat suena bien, dices, hostia, gano estadísticas, mola, pero la mecánica base para lo que quiero es la runa, es una mierda. Y aparte que, no sé, la rama de dominación normalmente se coge o de primera si vas con electrocutar, prácticamente con nada más, porque las otras que hay no son buenas, a lo mejor si siguen bufando el Hail of Blades, que no sé cómo se llama en español, te interesará, la Tormenta de Cuchilla o como se llame eso. Sí, algo así. Y te interesan más las de la primera rama, que son las del Taste of Blood, las que te dan sustain, y las de abajo, que son todas las de reducir el cooldown de objetos, más sustain por habilidades, así que esta rama de en medio a mí no me convence en absoluto y como mucho la que se veía ahora en los globos oculares, que es la última, porque también te da estadísticas. Lluvia de Cuchillas, Hail of Blades, dicen algunos, en plan... Bueno, y la cosecha oscura que solo la ves si juegas a rams. Sí, algún... Y Dios usa eso. Algún personaje así muy de nicho o un jungla que quieran meter una toña importante. Pero poco más. Más cositas que tenemos por aquí. Luego hay otro cambio que es el más importante o uno de los más importantes o uno de los que más llama la atención, que es el del teleportar. De hecho, este hechizo de invocador, el teleport, ha sido un quebradero de cabeza para Riot en muchas ocasiones porque te permite una grandísima cantidad de cosas y puede cambiar el meta por el mero hecho de que esté este hechizo de invocador. Es decir, este hechizo de invocador puede estar o no. Luego tienes la posibilidad quizás de que tengas el prender, tengas el exhaust o tengas algún hechizo de estos, pero el teleportar, la posibilidad de que de repente lo veamos en el AD Carry, que es como lo podemos ver en el AD Carry o en la Boldlane y demás, puede cambiar el meta por completo. Lo van a tocar porque supongo que Riot está un poquito ya cansado de que sea un hechizo bastante predominante, sobre todo en competitivo. En competitivo es un hechizo que lo podemos ver bastante. ¿El teleport cómo cambia? Pues el cooldown incrementa de 300 a 360, es decir, hasta los 6 minutos y cuando es cancelado de 200 a 240. El palo que le daban al teleport antes era bastante más potente que el que está ahora mismo en el PBE, pero... Había una versión anterior en la que le hacían más daño. Sí. Pues esa no iba a verla. Sí, había una versión. O sea, ahora mismo la reducción que tiene cuando lo cancelas, la reducen, pero antes hubo una versión en la que tenía el mismo cooldown si lo cancelabas o no. Ah, sí, me suena. Bastante tochillo eso, ¿eh? Así entre una cosa y otra. ¿Qué os parece que vayan a toquetear el teleport? ¿Qué os parecen gentes del chat que vayan a toquetear el teleport? Contadme un poquillo. Creo que es el hechizo invocador después del destello que más impacto tiene de lejos en una partida de League of Legends. El splash lo lleva todo el mundo. El teleport se ve en partidas con incluso cuatro personas con él, así que lógicamente hay que hacer algo. Y no sé si esto realmente cambia mucho, es decir, es más débil, lógicamente, tiene un minuto más de cooldown, pasa de 5 a 6 y lo de cancelarlo realmente no se cancelan tantas veces los teleports. Como mucho cuando vas a intentar bailar una jugada abajo o que el equipo rival no siga con su acción porque temen la amenaza de que llegue alguien. Pero su vez en segundos, este de base es muy tocho, ¿eh? Sí, pero lo único que cambia, es decir, no cambia la dinámica en ningún sentido, lo único que hace es que perjudica más a los equipos que lo utilizan mal y abre más ventanas de oportunidad para aprovechar los momentos en los que no está disponible. Pero por lo demás no sé si es suficiente para que, por ejemplo, lo haga... Pero yo creo que, por ejemplo, en el caso de los top laners no creo que vaya a ser tan relevante porque, a fin de cuentas, el uso de aplicar presión en la sal y tal cuando avanza la partida lo vas a seguir teniendo. Pero en el caso de que estábamos viendo ahora los ADs tanto abusarlo, creo que en este caso el nerfeo sí que es importante porque muchas veces era más para sobrevivir la fase de líneas y mantener la presión con los backs rápidos que para lo que puedas usarlo luego en late games, algo que quieras flanquear con el TP con AD, porque hay gente que lo quiere hacer y ayer lo vimos, pero quitando esos casos en general el TP no suele ser tan relevante en una de conformanza de la partida. Dos comentarios graciosos desde el chat. Uno que dice, es que el destello lo usa todo el mundo o que lo nerféen. El destello está pensado para que lo use todo el mundo. Todo el mundo. No se haría esa idea de cómo cambiaría el juego en el caso de que desapareciera el flash. Pero sería otro juego, no te voy a decir radicalmente distinto, pero muy distinto a lo que es ahora. Y luego otro que comentaba por ahí, se me ha escapado el comentario, se me ha acabado el comentario... Aquí. Así dice, igual no es tanto. Este es el gracioso. Este es muy gracioso. Igual no es tanto nerfear el teleport, sino bufar los otros hechizos de invocador. A ver, tampoco te puedes pasar con mejorar algunos summoners, porque no sé si te acuerdas Juste, que también provocaba bastante... Ay, Riot bufando. El anterior meta en el que Golden Glove fue relevante, que fue el del Corki ultraroto, que pillaba el nivel 16 y era imparable, y que la partida se ganaba en función de qué equipo tuviese más exhaust. Es decir, tampoco te puedes pasar con algunos summoners de combate porque tiene mucho, mucho impacto en la partida también. Pero yo esto, sí, a lo mejor hay alguna de carry o botlane en general que deja de cogerlo porque no te soluciona tanto la línea. Pero ¿cuántas veces tira el TP en línea normalmente? Porque como mucho dos, ¿no? Es decir, para volver a lo mejor si te matan o para pillar un power spike y volver rápido. Entonces no creo que pase más de dos veces por partida de media. Entonces no sé si realmente te va a hacer falta quitártelo porque le suban un minuto. Me parto. Es como... Dicen, pues habrá que jugar top con Ignite, ¿no? No sé si 60 segundos más no se diferencia o no, la verdad. Yo creo que el TP no cambia. Si a Albert me dice, me alegro, es demasiado fuerte respecto a los demás. Igual no es tanto, lo que decía, igual no es tanto nerfear el teleport, pero igual habría que bufar otros summoners. Buena suerte en convencer a Riot de que ese debería salir el camino. Fedapop, ya vamos en el meta del TP desde hace años y mientras no se cambia la mecánica o se nerfea hasta el infinito, seguirá siendo útil y cada vez más en un juego en el que cada vez hay más estrategia. Bueno, el meta de ahora no es más estrategia. Ya, de hecho, lo he comentado al mundo que hay. En este concreto no, pero da igual. Es un pilar fundamental de cómo se entiende el juego ahora mismo y es muy difícil que desaparezca, salvo que le hagan un cambio de mecánica como un rework a un summoner que no ha pasado nunca, creo. Han cambiado summoners. Algunas mecánicas. Han convertido hechizos de invocador en objetos. Sí, pero hacer un rework de un summoner que se siga llamando, por ejemplo, curar y que no te cure, que sería bastante... Bueno, ha habido cambios todos porque el curar antes era un nuque de curación a ti mismo y luego lo cambiaron para que curara un poco menos, pero también al aliado y te diera velocidad de movimiento y cosas así. Sí, regeneración de vida y todo eso, pero no deja de ser lo mismo al fin y al cabo. Sí, que es más parecido. Ya veremos. No es como un cambio del Aatrox antiguo a este nuevo Aatrox. Vaya. A eso me refiero. Que tiene el logo y poco más. De todas maneras... Dime. A medio plazo, y para medio plazo me refiero para una Precision o algo así, no estaría mal que se replanteara un rework total de los hechizos de invocador, ¿eh? Es una posibilidad. Yo acabo de entrar al tuit. Acabo de entrar al tuit que dice, si pudierais cambiar una cosa del LoL competitivo, ¿qué cambiaríais? Hay una cantidad de respuestas aquí bastante espectaculares. ¿Cuántas es bufar los Hades? Has dicho lo del Aatrox, que no se parece nada al antiguo. En el PB le han vuelto a meter las alas. ¿Por qué? No, pero eso ya estaba avisado de antes. En el momento en que entró al PB este y recibieron feedback, la gente se quejó muchísimo de que el modelo básico del personaje era muy decepcionante. Correcto. Y que les daba mucha rabia el hecho de que el modelo anterior tuviera las alas todo el rato y esto solamente durante la ulti. Entonces Riot dijo, ok, lo cambiaremos, pero no va a dar tiempo al lanzamiento del personaje, así que entrará en un parche más tarde. Ahora las tiene pequeñitas y cuando tira el ulti se vuelve un bicho. Pero está guay así, le da como más personalidad. A mí me da un poco igual. Bueno, ya. Lo mío... ¿Qué te importa es que bate el bicho? Cositas que dicen por aquí. Una que dicen que coinciden muchos en la pregunta de hoy de... Y si pudierais cambiar una cosa del LoL competitivo, ¿qué cambiaríais? Es... Lo mío no sería cambiar sino añadir unos mundiales por países. Luego también Dariette32 dice mundial de selecciones. ¿Qué más cositas? Dice, tiempos muertos como en la NBA para hablar con el entrenador. Luego otro, un sistema de ligas más constante como el Overwatch League, pero sin ser opresor a los equipos y que puedan manejar su merchandise. También que produzcan contenido propio de nivel profesional y no torneos donde muchos equipos no los conocen ni los fans del equipo. Voy a hacer un inciso en esto. Incide. Es que curiosamente lo del merchandise me hace mucha gracia porque en China, por ejemplo, ni siquiera los equipos ya tienen el tema de las camisetas ellos, sino que se gestiona a través de la tienda de Tencent, que viene a ser lo de Río. Y los diseñan incluso, creo, la gente de Río. Sí, pero eso también pasa por ejemplo. Sí, sí, toda la línea de camisetas la hace la LPL. Es justamente lo contrario y me inclina a pensar que es más fácil que pase eso en Europa y Norteamérica cuando ya todo el mundo sea franquicia, a lo contrario que los equipos tengan más potestad sobre el merchandising. Alargar uno por aquí, Roxy Masteropi, dice alargar el Spring Split de todas las regiones, quitar el Summer Split, meter en el verano el MSI Rift Rivals, un mundial de selecciones, el mundial, el convencional y al final del año el All Star, que sea algo de fiesta y no serio. También dice Julen Sugus, me gusta bastante cómo está ahora el competitivo, lo único, el meta, pero eso es otro tema. Me gustaría que hubiese una competición fuera de la LCS en la que el ganador consiguiese un puesto de la LCS 100% asegurado o se la jugase con el último de la LCS. Hay mejores equipos que H2K y Unicorns of Love. Cardenete, ¿tú qué meterías? Yo he oído un comentario de por qué quiere la gente un mundial por selecciones si siempre ganaría Corea. No estoy tan seguro de que ganaría siempre Corea. Es decir, China... Sería Corea o China, una de dos. Sí, básicamente. Yo creo que es diferente... Dinamarca también, ojito. Bajo mi punto de vista, creo que es diferente un mundial de clubes porque el talento está repartido. Digamos que en Europa hay 10 equipos y a lo mejor Fnatic tiene el mejor... Es un ejemplo. Fnatic tiene el mejor top laner y ADC, G2 tiene el mejor jungla, Misfits tiene el mejor support... Es un ejemplo, ¿vale? No, es real. Pero... Y los tres equipos así separados no pueden plantar cara a los coreanos. Pero a lo mejor los cinco talentos europeos juntos en un mismo equipo, representación Europa, por ejemplo, a lo mejor sí que podrían. A lo mejor estamos hablando de Dinamarca, etcétera. Es repetitivo, entonces. Claro, si estamos hablando de Dinamarca, etcétera, es otra historia, ¿no? Eso... Pueden haber esas dos posibilidades de... Porque recordemos que está Norteamérica, en Norteamérica está tal, está México, está Canadá... Sería muy gracioso porque el roster de Norteamérica sería algo como Haunzer en top, Meteos o Xmithie en la jungla... Pobelter en medio, Doublelift y a Formul de support, entiendo. Pero sería interesante. Claro, claro, pero sería Estados Unidos, no Norteamérica. Sería Estados Unidos, no Norteamérica. Quería mirar y Haunzer no sé si es canadiense. Haunzer es canadiense, es verdad. Haunzer es canadiense, sí. O sea, te deberías irte a... Creo que Licorice también es canadiense, pero si no... Bueno, si hay Licorice o quizás ya bajas al urlo, ¿eh? Claro, si nos olvidas siempre Licorice. Ya, pero es que no sé tampoco si es canadiense. Es canadiense. Licorice es canadiense. Tiene mejor roster Canadá. Tiene mejor roster Canadá que Estados Unidos. Sí, Biofrost es canadiense. ¿En serio? Es muy bien que tendría que mirarlo, pero... ¿Qué está pasando? Bueno, Biofrost me pone que es chino, pero es canadiense. Joder, macho. Pues nada, pues así está la cosa. ¿Qué le vamos a hacer? Dinamarca, Dinamarca. ¿Qué harías tú? ¿Qué cambiarías tú, Cardenete? Venga, que creo que nos quedan... Se pueden cambiar mil cosas del competitivo, pero yo haría lo del cambio de formato que siempre digo, de quitar el sprint de primavera, hacer ahí una serie de torneos internacionales que permitan a los equipos fogearse entre ellos, que cojan distintas cosas del meta, luego lo desarrollen en su propia región para que cuando llegue al Mundial cada uno tenga su toque distintivo y deje también más tiempo entre cada torneo para que luego el equipo puedan refrescarse un poco, que no queme a los mejores, que no tiene mucho sentido que la élite acabe saturada y luego también me quitaría el All-Star y haría algún otro tipo de torneo, probablemente un Mundial por seleccionado. Yo entre el All-Star y el Refrivals creo que los dos no pueden estar, sinceramente. Lo comentó Soda, me parece, en una entrevista también. ¿Ah, sí? Que les dio la sensación de, bueno, no sé si fue Soda u otro de Europa, pero que les dio la sensación cuando vino el 2-2 y todo eso, que estaban intentando hacerlo memorable de alguna forma para los aficionados y que era un poquito a menor estar y no tenía mucho sentido. La palabra de Soda creo que era algo en plan de están muy desesperados para intentar hacer que este evento sea relevante o algo así. Tesla, cuéntame, ¿tú qué pondrías? Realmente creo que hace falta un cambio de formato, al menos en cuanto a incluir más cosas de equipos que se suelen enfrentar menos. Dos eventos internacionales, y no estoy contando el Refrivals porque no me parece realmente internacional, porque, a ver, técnicamente sí que es internacional, pero son pequeñas regiones, son eventos mucho más menores. Eventos grandes internacionales, que sí que creo que hacen falta más a lo largo del año y sobre todo también formas de interactuar entre equipos de liga mayor con equipos de liga menor, sobre todo en el caso de Europa, porque tenemos una profundidad competitiva que creo que, quitando China, no tienen mucho más por debajo con el tema de la liga de desarrollo. Entonces, todos esos equipos de abajo tienen un tapón competitivo muy fuerte ahora mismo y el European Master, tal y como está ahora, no me parece que lo solucione para absolutamente nada. A mí yo creo que el European Master, en tarde o temprano, va a ser un... Tiene que estar, bajo mi punto de vista, cinco o seis años para que empiece a tener cierto tipo de relevancia. Es decir, el próximo European Master no lo va a ver prácticamente nadie porque no tiene interés, porque si apenas conoces a los jugadores de tu liga, imagínate a los jugadores de las otras ligas. Es que te dan igual y los medios, o nosotros o lo que seamos, no tenemos recursos, ni nos van a dar recursos nunca para que conozcáis al resto. Entonces, no va a servir de mucho. Había por aquí más clon, no sé qué, que decía que cómo metes a los equipos en el MSI si no tienes un Spring Split. Esta es mi propuesta, que no es una propuesta, que es algo que digo siempre. Opens. Haz torneos. O sea, por favor, debe existir alguna forma en la que se metan equipos, aparezcan nuevos equipos. Hay dos problemas, ¿vale? Hay dos problemas. Uno, si tu circuito es totalmente cerrado, es muy difícil que salgan talentos, desmotiva a los que están abajo. Porque si el jugador base piensa que para estar arriba no puede ser por sí mismo, sino que tiene que ser el bueno, tiene además que conocer a gente que le suba, tiene además que acercarse a ellos y que pasen todo ese tipo de vicisitudes para que suba, es muy desmotivador para el jugador base. Puede ser excusa o no excusa, pero es algo que sucede. Cuando tienes un circuito cerrado, el jugador de abajo es como, ¿para qué me voy a meter? Tú, sin embargo, tienes en el resto de deportes cientos de ligas de cadetes infantil y todo eso y a partir de ahí te puedes meter y puedes subir. En España y demás, el circuito Tormenta está muy bien, hay uno en Inja Valencia, pero no es lo suficientemente motivador como para convertirte en un jugador profesional y decir, tengo clara cuál es la meta. De todas maneras, yo creo que el esqueleto para algo así, al menos en Europa, podemos agradecer que haya algo parecido con el sistema. Está el circuito Tormenta, la Liga Nacional, luego digamos el European Master y luego la LCS, que es cierto, yo mismo lo he criticado hace cinco minutos, no es realmente una forma en la que puedas subir, porque no se puede, no se puede subir a SLO, es una liga cerrada, no se puede subir a la LCS a partir del año que viene, es otra liga cerrada, pero es un esqueleto que más o menos si tú retocas, creo que sí que te puede dar pie a un sistema bastante majo para que el talento vaya subiendo hacia arriba de forma más o menos natural. El problema es que otras regiones no van a tener eso. Yo hablando con la gente de SLO no tengo la sensación de que ninguno aspire a LCS. La mayoría de la gente que está en SLO tengo la sensación de que sienten que están ahí y que es a lo máximo que pueden aspirar. Hablo de los jugadores, hablo de los jugadores. A ver, que el circuito es mejorable, es cierto, pero también entra la ambición de los jugadores de querer comerse el mundo y llegar hasta arriba. Ya, pero antes tú podías ascender demostrando, porque una de las formas más fáciles de que un equipo se fije en ti es derrotando a otros equipos con los que te enfrentas. Si, digamos, lo digo siempre y ya avanzamos del tema, si Mad Lions nunca se va a poder enfrentar a Roccat, el interés es menor. Y ya hay interés en algunos jugadores de Mad Lions porque han demostrado que tienen un nivel y que se han enfrentado a equipos origen, etcétera, bastante correctos. Pero si no tienes una forma, solo tienes la Ranked para ver eso, pues mira, también está visto históricamente de que Kirei creo que es el tercero o cuarto en Ranked y la gente no lo quiere ver ni en pintura, en el ECS, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Yo quería responder una pregunta de Magdalene que me decía que cómo diseñan los bombos y las plazas para el Mundial si no hay MSI de por medio. Que es un poquito también lo de cómo hacer los participantes del MSI si no hay un de primavera. Da igual, es decir, en el circuito de torneos que hace en primavera puede asignar una serie de puntos a las diferentes plazas que consigue, igual que se hace por ejemplo en counter con el sistema de equipos leyenda, además que se clasifican automáticamente para que vayan ahí y luego igual que por ejemplo en la FIFA me parece que tiene un ranking de selecciones según los puntos que has conseguido o en el tenis con el ATP puede hacer una serie de ponderaciones valorando el diferente nivel de las ligas que eso habría que establecer un sistema que sea lo más neutro posible y a partir de eso hacer un seeding para el Mundial que de hecho el seeding que existe ahora mismo es una basura y un analista de Fanatic le preguntó a los de Riot Games en Los Ángeles por qué no hacen un sistema de seeding diferente porque lógicamente no tiene el mismo nivel el seed 1 de Norteamérica que el seed 1 de China o de Corea eso es bastante patético y le dijeron que es que el Mundial no está hecho para ver quiénes son por ejemplo los 4 o 8 mejores de equipo está hecho para ver quién es el mejor a ti te da igual ser semifinalista o quedarte en grupo tú solo vales y ganas y esa es la misma respuesta por cierto que dieron para el motivo de por el cual no había un bracket de perdedores sí y que vuelva el loser bracket en estos torneos sobre todo ahora que tenemos mejor de uno esto lo pregunto en serio ha habido algún torneo de Riot no me refiero a cosas como la IPL5 de Riot que tuviera bracket de perdedores que yo recuerde no ni hace mucho tiempo una Galicia muy muy lejana que yo recuerde a mí me suena que todos los torneos que ha organizado la propia Riot han sido con eliminación directa nunca con cuadro de perdedores y luego me suena como mucho como mucho me suena cosas rollo estos formatos de grupos que no se enfrentan todos los equipos sino que tienen un mini bracket del grupo como mucho me suena eso dice Jesús el mundial de la temporada 1 en verdad ¿el mundial de qué? el mundial de la primera temporada ah pues mira tenemos un ejemplo el loser bracket es muy importante sobre todo en competiciones que tienes a mejor de uno porque ahí hay algo más de lotería que en un mejor de dos o mejor de tres y le da mucha emoción lo sabe la gente de COD en esta última SLO vámonos con el con el resto de temitas por ejemplo por aquí se han suscrito xnieto señor lolo mozo17 borralla y cefiroas si escribís algo lo voy a pedir aquí a texable o a weweicon que lo que escribáis en el mensaje lo pongáis ya sabéis que entráis en el sorteo de yo os lo digo al final de cada programa entráis en el sorteo de un de un cofrecillo para todos los para todos los suscriptores el viernes vamos a sortear unos Razer Naga Epic Chroma por cierto a lo que me refería que me corrige por aquí control es que el mensaje que ponga la gente que se suscribe que me lo pasen por aquí que me lo pasen me lo pongan al lado porque a lo mejor me explico mal vamos a sortear un Razer Naga Epic Chroma muy bonito y al final de mes vamos a sortear una silla de una silla gaming de Penguins entre todos los que os suscribís os la podéis llevar a vuestra casa una vez dicho eso seguimos con más muchísimas gracias a Penguins por supuesto por el detalle y luego nos vamos a ver más cositas como por ejemplo que tenemos por aquí un poquito nos vamos a ir un poquito a declaraciones tenemos distintas declaraciones el amigo Attila es decir mini True Packs que hay una cosa que me hace gracia vale hay una cosa que Control le ha gustado mucho resaltar mucho mucho es que el señor Attila dice equipos coreanos contra los que se enfrentaron en la bootcamp ah si esa es buena es buenísima dice creo que hay hay algunos que no puedo decir pero hay otros que es público que hemos hecho scrims contra ellos es público que hemos hecho scrims contra Africa Freaks y atención al comentario de Mini True Packs y tengo que decir y debo decir que son muy buenos pretty good plan no están mal finalistas de la LCK a punto de los únicos que podían contra Kimson a Kimson pero bueno están bien son un unicorns on love de allí es como si yo ahora le digo a Mad Lions oye vamos a jugar una scrim y le digo hemos jugado contra Mad Lions están bien están bastante bien los de Mad Lions con el Heimerdinger hicimos unos estragos Heimerdinger controlillo con el Heimerdinger Fiddlestick madre mía que locura maravilloso bastante bien pero bastante bien lo hicimos bien es que luego dice hicimos bastante bien contra ellos eran decentes eres un buen personaje y lo que comenta en el titular de la noticia es que ellos Vitality no copia el meta de los coreanos porque las ovejas no no son las que hacen el meta entonces es algo así como si sigues el rebaño no eres guay tienes que ser original claro el oeste del meta mola más vale tío entonces Minitropax que es así Atila perdón pues lo comenta de esta manera dice que ellos tienen su estilo buscan sus cositas creo que también lo consiguen creo que la look realmente es el planteamiento adecuado la hacen ellos y sí a ver está muy bien que investigues y creas cosas pero tampoco es cerrarte a otras cosas no sé si me explico o sea yo creo que lo ideal es intentar desarrollar tus fortalezas pero también obviamente estar atento a qué cosas están saliendo alrededor del mundo para copiar lo que quieras que te pueda venir bien a ti la hijo del orgullo no te hagas el chulo y luego tenemos otra no sé si vas a comentar algo no no que sí obviamente tú tienes que intentar innovar y ajustarte a tus puntos fuertes pero lógicamente tienes que estar también pendiente de lo que hacen los otros equipos sobre todo para si lo han perfeccionado aunque sea el mismo planteamiento que has hecho tú no copiar lo que yo creo que se refiere a que simplemente no están pendientes de lo que ocurre en el LCK y mientras tanto están ahí un poco a ver qué pasa sino que también tienen proactividad que me parece lo necesario porque simplemente si copias todo el rato no vas a ser el mejor salvo que sean los coreanos o los chinos que lo perfeccionan mucho mejor que la europea dice Kirios por cierto Kirios no te veo ahí al lado te falta un mandito Kirios no sé si te has dado cuenta pero al lado el mandito no lo tienes lo digo por si quieres ponerte un mandito al lado Kirios ya lo sabes tienes que ser guay y super edgy pues sí luego tenemos Soaz que Soaz habla un poquito habla de distintas cosillas se habla también sobre el tema Reckles comenta que por ejemplo Travis Gafford le dice oye ¿por qué no jugáis con Reckles? hay otros equipos que sí que juegan a de carry y dice que Reckles pero lo gracioso es que menciona Team Liquid no menciona lo bueno como Team Liquid juega a de carry si podrías decirlo ya el Invictus Genji Travis comenta que equipos como Team Liquid juegan exclusivamente a de carry y Soaz comenta que dice que es una cuestión de preferencias que se pueden jugar los dos pero que Reckles consideró que los AD carries no estaban bien y por eso juega Wipo vale dice que obviamente Soaz comenta que lo mejor obviamente es manejar los dos pero bueno vamos a ver declaraciones del señor Soaz acerca también un poquito del tema Heimer por qué vemos a Heimer y por qué no vemos a otros campeones de la Liga de Leyendas vamos a verlo de la Liga de Leyendas 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 así que probablemente es difícil para este tipo de campeones lo mismo para Sheiko no trae mucho para un equipo es que me he muteado porque me estaba muriendo y soy tonto y entonces no sabía si me había desmuteado o no continuamos eso es lo que comento un poquito sobre el campeón Heimer, Fidel, Tick que ahora mismo están bastante bien creo que ninguno de los dos campeones recibe ningún nerf tampoco en el PBE ahora mismo no lo recuerdo diría que no pero diría yo que tampoco son campeones que ahora mismo no están toqueteando también ahora mismo debe estar complicado porque es como llevamos nueve años nerfeando nerfeando iba a decir nerfeando y bufando pero lo segundo sería faltar a la verdad nerfeando League of Legends y ahora nos ponen bueno oye oye a ver a ver el ratio es discutible pero por ejemplo el bufito a Gragas del último parche la ha sentado bastante bien está bien ahora se ve en la Toblin con King por ahora está Sharin sonriendo en su casa ahora mismo está Sharin en plan hablando de Sharin ¿cuántas entradas habéis comprado? voy a hacer una pregunta antes de pasar al tema de Meteos pregunta ¿cuántos de vosotros? poned más uno ¿cuántos de vosotros habéis comprado entrada para Bilbao? más dos los que hayáis comprado entrada para Vista Alegre y más tres los que hayáis comprado entradas para los dos a ver cuántos hay más uno Bilbao más dos Vista Alegre más tres para los dos más cero cero más uno más tres ya estás por maníacos estregando que compra para todas es que los dineros los dineros menos tres diez dos 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 cero cinco dice uno por ahí no sé qué significa exactamente cero los ceros significan que ninguno habéis hecho nada que no tenéis ninguno nada ¿cómo? no tienen entradas imagino que sí ¿qué somos? ¿qué tenemos? a la gente más pobre del mundo el Relocus yo creo que pondría un más doce ¿no? algo así un más doce no lo pillo porque dos entradas ah es verdad pero se las han devuelto ya ni idea más 34 para llamar a España correcto la cosa es que la gente la gente que pone cero pero tiene un mandito yo lo entiendo ya a lo mejor vienen por Prime por cierto si tenéis Prime os recuerdo hay un montón de juegos gratis es el Prime Day están dando juegos todos los días gratis juegos todos los días para siempre no como en la Play que si dejas de pagar te los quitan eso es creo que mañana pasado está el Tyranee el Tyranee que es un juego bastante chulo y dentro de cinco días el Amazon Prime Day que hay un montón de descuentos y dale caro dice somos LAN pues hay gente que es de Latinoamérica que lo tiene también más complicado pero me sorprende que haya tanta gente que no yo compro entradas yo pensaba que el 90% de espormaníacos habría comprado entrada lo que acaba de comentar MagicSoli que no es tanto la entrada que creo que por ejemplo a Bilbao vale 8 euros ahora mismo sino ir a Bilbao dormir en Bilbao etcétera ya pues eso pues de ese león no he visto a nadie que lo haya comprado solo un par y de LCS si que ha habido bastante más gente que lo haya puesto nos vamos a ir a otro tema nos vamos a ir a otro tema que es el tema de nuestro gran amigo Meteos es el de Meteos ¿verdad? sí Meteos ha comentado bueno Meteos ha comentado no Meteos como habéis visto en la intro pues se está alejando de lo que es Handel Zips se ha alejado de Handel Zips ahora mismo está en FlyQuest supongo que a finales de esta semana veremos a los equipos de Academia donde estará Meteos ¿qué ganas tío? ahí jugando en la Academia 30 FPS el streaming alejarse son 20 kilómetros que no es mucho ¿el qué? alejarse son están al lado ¿20 kilómetros has dicho? más o menos supongo 20 kilómetros 20 kilómetros no es una cantidad de recorrido que yo haría todos los días andando pero también se ha alejado del estudio de la LCS porque no va a jugar allí creo que 20 kilómetros no es como bastante 20 kilómetros es lo que hay desde mi casa a mi pueblo más o menos ¿desde tu casa a tu pueblo has dicho? sí bueno 25 más o menos perdona Meteos dice Control Meteos no se ha alejado lo han alejado lo han alejado eso es cierto una vez dicho eso ha habido un rumor un rumorcillo que hay por ahí y el otro día sacó Travis Gafford también un vídeo entonces yo os quiero preguntar lo mismo y también para que la gente lo tenga en situación Meteos al parecer según dicen muchos es un personaje personaje como si fuera un JRPG ¿vale? que encaja en el equipo de TSM que ahora mismo pues lo está pasando un poquito mal porque Motito Young y ¿cómo se llama el otro muchacho? Y Grig 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 no termina de encajar en el equipo digamos que todo va más o menos bien han cambiado al staff técnico bueno está el no me acuerdo cómo se llama Song Song bueno realmente esto es muy gracioso porque Travis tiene una entrevista con Park Park y no se aclaran qué es cada uno está bien porque dicen no es que realmente Last Boy era más como life coach y Song era más como head coach pero cuando hay que draftear con el head coach que Song se ha encargado de la estrategia pues hay mis comunicación entonces hemos puesto a Last Boy porque esas mis comunicaciones no fallan madre mía y le pregunta Travis vale pero entonces ¿quién es el head coach? y le dice pues no lo sabemos porque realmente más o menos cada uno hace lo mismo pero claro es que el Last Boy ahora tiene que coger más responsabilidades y Rion no te deja tener múltiples head coach entonces no tenemos ni idea me flipa un poquito ese tipo de cosas en 2018 2018 me flipa un montón que pasa en ese tipo de cosas es como que como no sé o sea en Riders está claro en Maldions está claro ¿qué pasa en NA? me huele tirándome el triple me huele a que realmente hubo problemas de que no encajaba bien el cuerpo técnico con Song porque sobre todo si piensas cuál era el roster de Song en Immortals parece mucho más que van a presentar menos pelea discutirte los argumentos o la forma de entender el juego quizás que lo que tienen este año porque además se dice que son bastante gallitos incluido gente como Hounzer entonces puede haber conflicto por ahí y que es una forma de decir bueno sí los boys están cogiendo más responsabilidades pero sin tampoco intentar echar por tierra la imagen pública de Song ojalá dime dime Last Boy y Song intentando hacer la de Henry Pochipom me parece que no ver gaming que como estaban los dos y no podían ser los dos a la vez entrenado el jefe Pochi sugirió juntar el nombre Alejandro Pochipom o algo así imagínate un Song Boy esa no me la sabía yo tío Last Tong o Last Tong cosas así Last Tong no está mal que bueno joder estaría bien que no se lo pasa bien con Norteamérica pues bueno desde aquí queremos mandar un mensaje no sabemos muy bien por qué no funcionan los staff técnicos de Norteamérica cuando bueno da igual Cardenete meteos en caja en TSM queremos mandar otro mensaje a Riot Games por favor decir cuánto antes dónde es el mundial y cositas así para poder no 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 perdón sí 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 por favor paréntesis ya pasó con Miami el que esté atento el de los becarios que esté atento el programa un segundo vale música de tensión chan 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 Riot quedan dos meses escasos para el mundial no sabemos fechas no sabemos sitios no sabemos ciudades no sabemos si va a ser íntegro en Corea no sabemos nada yo he estado comprobando y anteriormente se sabía antes por favor Riot Games por favor nos puedes decir de una vez cuándo va a ser el mundial por favor ya está ahora córtalo aquí corazón corazón lo subes y arroba arroba lorispor arroba Riot Games arroba lol barabaja es que bueno no lo has explicado pero el motivo bastante sencillo a la hora de programar una serie de viajes sobre todo si lo intentas hacer de manera independiente pues como Travis como estamos intentando hacerlo es muy difícil programar todo porque cuanto más se acerca la fecha más claro es todo menos más gente de maniobra tienes y demás pasó lo mismo también con Miami que se quejó por ejemplo Fion Tyler el propio Travis también y me parece totalmente normal aunque no sea para los medios ni nada para la gente es decir si tú tienes que ir a un evento como el de Vista Alegre y no te dicen cuando es hasta dos semanas antes pues no te puedes pillar a lo mejor un fin de semana para no trabajar de descanso no puedes pillarte viajes y también en el caso de Travis no tanto porque se centra mucho más en LOL pero en el caso de Fion Fire que cubre otras cosas para compatibilizar horarios y que no le afecte sus otras áreas de trabajo y a la vez una buena cobertura de lo que es el mundial que te interesa cuanto antes lo sepa más calificación puede hacer pero es mejor para todo el mundo pero os digo una cosa yo entiendo perfectamente que Riot no va a modificar su horario de anuncio del mundial porque Fion Fire tenga problemas o porque Travis Gafford tenga problemas o porque no tenga problemas no pero si sabes cuáles son los medios habituales igual a nivel interno puedes mandar información sí pero por favor decida algo por favor porfa un poquillo algo decida algo ellos tampoco ganan nada retrasándolo y antes es que antes ya se sabía salvo que sea porque no tienen cerrado todavía alguna localización puede ser que no lo tengan cerrado que me parecería complicado aunque no lo descarto pero no sé suelen trabajar con estas cosas normalmente y te lo digo por experiencia estas cosas suelen estar cerradas de bastante tiempo salvo que surjan incidentes catastróficos que te hagan cancelar pero de normal suele ser muchos 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 meses más de los que quedan con antelación me gusta mucho la pastilla que ha metido control también por cierto ¿qué pastilla metió? adopta un freelancer mirando con la intro lo de las pastillas sí, sí, sí es bastante puta mierda ser freelancer pero también es como dice un poquito Sari no es lo mismo un evento que puedes pillar desde hace meses antes que un mundial que son varias paradas que te pueden cerrar en cualquier momento oye que al final no se hace aquí porque os voy a contar una anécdota muy breve y hablamos de los DMT Salón del Manga venga Salón del Manga es que no se ven venir estábamos íbamos a hacer porque teníamos cerrados varios años de Salón del Manga control ¿me puedes poner un toque un poco de sepia para que parezca estamos hablando de cosas antiguas por favor y un año y un año pues lo hacíamos todos los años normal ¿no? y un año de repente nos dijeron que el domingo teníamos que cerrar ultra hiper mega pronto porque es que el lunes había no porque el martes había una convención de medicina en el mismo edificio y tenían que estar preparando desde el domingo tarde y eso nos enteramos dos o tres semanas antes ¿vale? cosas que pasan así es la vida chavales entonces eso ese es un poquito el resumen hay que pelear con los ayuntamientos en España también es complicado no sé cómo sería en Seúl en Corea etc pero así es la vida adoptan freelancer gracias Control meteos en caja en TSM Jai or Nai has perdido una oportunidad de oro para meterles fan del Patreon pero bueno déjalo correr también os podéis suscribir a patreon.com barra ispor maníacos y dejar ahí los diners ya haremos de nuevo en septiembre después del de la final de la LCS europea aquí en Madrid haremos un 24 horas es que de hecho es peor para la gente porque cuanto más se retrase más caro es todo y más dinero tienen que meter en el 24 horas claro ese es el tema es peor para ellos Cardenete meteos encaja o no yo creo que sí creo ya lo comentamos alguna vez por encima que me encajaba más el perfil de Xmizi porque en general me parece que no es quizá tan autoritario que se amolda más a jugadores como Biersen como Xbeni Mizi como Haunzer pero creo que sigue aportando una veteranía que no tiene ni mucho menos Greek ni Maquillau que tiene unos fundamentos del juego mucho más sólidos sobre todo después del sprint de primavera con Prolly creo que tuvo un crecimiento muy bueno creo que fue de los mejores junglas de la temporada no sé si de hecho si fue el del primer equipo diría que sí y bueno o fue Dardoch no estoy seguro pero estuvo si no el primero el segundo y sobre todo me gustó que fuese capaz de dejar algunos hábitos antiguos que tenía de no sacrificarse él para poner por delante una línea o algo por el estilo que recuerdo por ejemplo un gang con Jax a Botlane que tenía que dejar de lado algunos campamentos cosa que no hacía en el pasado y creo que eso también muestra un poco su voluntad para adaptarse a lo que pida un equipo así que en mi opinión sería un fichaje bastante decente pero no sé si Dien Solmide está dispuesto a hacerlo Terrak ¿tú qué opinas? yo no lo tengo tan claro porque aunque sigues siendo que ha dejado los vicios estos de formar toda la jungla 24-7 y choccarrileo chicos no perderlo en línea y al minuto 30 reventa las teamfights creo que sigue teniendo bastante necesidad de tener libertad a la hora de cómo quiere plantear la partida y creo que Dien Solomide precisamente es un equipo en el que no va a poder desarrollar eso porque como su nombre suele indicar está bastante pinzado y decidido por cómo quieren jugar alrededor de medio con lo cual es algo que creo que por ahí pueden chocar bastante entonces no tengo tan claro que a nivel de filosofía vaya a encajar en el equipo en general aunque creo que a nivel mecánico obviamente es mejor que lo que tienen ahora mismo y que en el vacío sería un fichaje tremendo y sobre todo por el hecho de que es uno de los mejores junglas de residentes norteamericanos punto con Smithy y con Dardo creo que Smithy sería un jungla que encajaría mejor a lo que es TSM he escuchado lo de residentes y he pensado en chucu chucu ¿sabes? chucu 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 no no y aparte también hay una cosa que comentan en el Sol de Travis es el tema del cómo un meteo se entiende la filosofía de jugar o de competir que es mucho rollo de amigos y tal aunque ya cada vez obviamente esto se va a estar cortando más a como TSM parece entender todo esto que es súper serio queremos triunfar en Internacional sí o sí triple bloque de screen todos los días sin días de descanso para intentar llegar a hacer algo en competitivo aunque luego se meta al lado da igual y creo que por ahí podrían chocar también si eso es cierto lo gracioso es que meteos ha tenido más éxito internacional que TSM lo gracioso es que Cloud9 creo que es sí Cloud9 de la historia reciente lo único que ha tenido éxito internacional de Norteamérica éxito de llegar a cuartos de final bueno salvo la IEM que ganó TSM en 2015 ha sido el único club sí pero bueno ha sido el único club en Norteamérica en llegar a cuartos de final no tienes también por ejemplo TSM en 2014 contra Samson White pero la época de Dandy contra Dandy la época de TSM es TSM el mejor equipo del mundo creo que fue sí Dandy contra Dandy hostia que bueno EUDandy contra Corea Dandy me parto me parto me parto me parto decían que eran buenísimos porque me habían sacado un mapa White y White estaba troleando pero bastísimo G2 si había una canción por ahí eso fue una partida de cuartos eso es una fuera serie de cuartos mejor dicho y Amazing dijo que si no hubiera hecho la que se le fue la olla en la segunda partida creo o algo así tenían que haber llegado no a semifinal sino a la final por el bracket que tenían soñar es gratis soñar es gratis G2 Wadid comentó en una entrevista un poquito comentó la diferencia de cultura en cuanto a los coach cómo funcionan los coach en Corea él dijo que cuando estuvo en Esbenu funcionaba de la siguiente manera terminaba de las skidings partido lo que sea el entrenador sentaba a todo el mundo y le decía a los muchachos muchachos esto es lo que hay que hacer esto es lo que tienes que hacer etcétera hablaba solo el entrenador era el entrenador el que tenía la voz todo el rato punto y final luego dice que aquí en Europa es muy diferente que es el entrenador el entrenador abre la veda para hablar pero que todo el mundo aporta dice que ve los pros y contras de cada una de ellas comenta que en Europa todo el mundo tiene como una mente abierta que todo el mundo puede aportar y así nutrirse los unos de los otros pero considera también que si el entrenador es un no sé si comenta exactamente genius o algo de eso es decir que sabe muchísimo pues hay que callarse la boca y escuchar y no contaminar el resto de las ideas para que veáis un poquito la diferencia cultural por cierto Koach se dice Koachy sin más buena banda es Benu buena banda es Benu buena banda es Benu que te parece un poquito la diferencia a ver yo te digo también que no creo que en Europa haya nadie que pueda tener el rol de decir I am the fucking master of the knowledge of the analysis of the liga de leyendas creo que no hay nadie en Europa que pueda tomar ese rol y que todavía no en su momento diría que Prolly hacía bastante de eso y que tampoco hay una cultura tan fuerte de de entrenadores de entrenadores eso es más lo segundo que lo primero tampoco es solamente algo que sea cultural en los eSports comparado occidente con Corea quiero decir el tema de respetar a los superiores y tal es algo que está muy integrado a todos los niveles de la sociedad no sé si me explico entonces no es algo que tengan solamente en los eSports es algo que digamos ha trasladado a los eSports porque ya lo tenían de otros sitios a mi me ha hecho gracia el comentario de Bilal del Valle con todo respeto a Bilal que creo que lo único que pueda tener esa autoridad que creo que está muerto en Europa es John Buck por el número de títulos que ha ganado por en general la dinámica que genera y demás en Fnatic se vio que el split que llegó que fue el anterior el de Primavera todos los jugadores Wipo y Reckles sobre todo fueron los más vocales a la hora de decir que había cambiado completamente el sistema de trabajo y que se notaba que traía una dinámica ganadora de G2 de hecho no fue Reckles el que le preguntaron en la final quién va a ganar G2 o vosotros y dijo nosotros porque tenemos a Joe y es John Buck básicamente decía también que lo más importante que había hecho John Buck era evitar que se tilteasen que había una serie no recuerdo cuál de los play-offs me parece que la de semifinales del split anterior a la que llevó Misfits a la final que perdieron una y como que se vinieron abajo y que eso con John Buck no pasaba ya pero no sé a mí me parece mejor el sistema de Europa que quieras que te diga a ver creo que la ventaja que tiene el sistema de Europa es que por lo que dice mismo Wadid que son mucho más abiertos de mentalidad te permite probar muchas cosas y es como más flexible a la hora de preparar los entrenamientos que luego los entrenamientos pueden ser una basura por la forma en la que se los toman pero al menos en el concepto parece mucho más interesante porque vas a probar muchas cosas diferentes tiene más posibilidades de probar picks extraños estrategias nuevas porque más o menos con la discusión y tal que ellos dicen por ejemplo que se alarga muchísimo te permite teorizar mucho más y tener varios enfoques diferentes y a fin de cuentas cuando confrontas diferentes ideas de cómo afrontar el juego si la discusión es sana posiblemente se llegues a conclusiones que de forma individual nunca habías llegado es lo que se ha puesto por ahí que como los entrenadores de Corea tienen muchísimo talento que es mejor escuchar pero da igual la inteligencia colectiva siempre va a llegar a una conclusión mucho más depurada pero también puede llegar a otro problema puede ser menos eficiente en cuanto a tiempo porque lógicamente si tienes que poner 5 o 6 posturas de acuerdo va a ser más complicado que si impones una y se sigue esa rajatabla y puede haber roces entre los distintos miembros del equipo porque uno tenga una idea otro tenga otra y eso provoque más que todo el mundo pueda opinar no significa que todo el mundo deba opinar porque a lo mejor saben más o saben menos todo ese tipo de cosas tiene sus pros y sus contras que a saber cuál es el nivel de verdad que tiene depende muchísimo de cada equipo pero es cierto que puede haber roces si uno propone una cosa y no se le hace caso pero también es verdad que a lo mejor si el entrenador impone no tú como top laner vas a jugar sin recurso ni nada y el jugador quiere intentar llevar la partida de otra forma va a estar jugando a regañadiente y quizás eso tampoco es bueno a largo plazo depende muchísimo de cada dinámica y hay que encontrar un punto medio en mi opinión pero creo que tener input de los jugadores siempre es positivo supongo que si de todas formas esto dice solo después de las partidas a lo mejor los jugadores tenían sesiones individuales con cada está hablando de scrims y tal a lo mejor los entrenadores tenían sesiones individuales con cada jugador extraía un poco la opinión que tenía cada uno y luego implementaba alguna de esas ideas no lo sabemos del todo es lo que decía también solo después de las partidas lo que decía también Daylor es que él era la esponja que debía recibir todos los conflictos es decir él debía ser el que recibiera todos los conflictos y el que los generase y el que los generase porque los jugadores deben estar cómodos entre ellos y demás para jugar de la forma más eficiente posible una vez dicho eso vámonos tenemos más noticias que ver para ir ya terminando el programa de hoy una de ellas Kingzone Dragon X busca jugadores en todas las posiciones según un anuncio Kingzone Dragon X está reclutando apasionados nuevos jugadores ¿de acuerdo? para pues un poquito pues para todos y de todas las líneas ¿vas el perfil yo este? sí por supuesto todas las líneas incluido Mil, AD Carry y Support atención no sabemos qué significa a ver tampoco hay que sacar conclusiones porque es algo que los equipos coreanos suelen hacer de vez en cuando aunque luego no recluten a nadie al roster oficial y los tengan como maniquí de entrenamiento por así decirlo dentro del equipo y nos tenemos que ir a vuestro favorite tema como no podía ser de otra manera que es la Breaking Frank ahí spameando en el chat ¿quién? 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 ah, Greg Breaking Frank es su tema es el mayor fan de la Superliga es el único que ha puesto uno como el que ha comprado la entrada a Bilbao y estamos hablando de Superliga Orange ya ha terminado la jornada número 8 8 sí la primera vuelta ya la tenemos aquí los resultados pues salvo el último partido todos los demás empates empate entre Penguins y Monkeys empate entre Raiders y Mad Lions empate entre Rians y Asus y victoria para aquí por cierto me han dicho que hoy no hay quinto mapa no porque el equipo audiovisual de Raiders está en la Dreamhack ahí se se resumen y poco más que comentaros salvo el factor de que vamos a repasar brevemente las partidas de ayer mi resumen de la partida de ayer de Asus contra Giants es que si Asus no juega Funneling no sabe jugar es mi conclusión un poco hay una diferencia bastante notable de nivel entre la estrategia del Finneling y la normal de hecho lo comentó el propio Pochi Pum en una rueda de prensa un poco improvisada que hizo en su canal personal de Twitch al terminar el partido y estoy completamente de acuerdo al principio la estaba viendo con el Relocus la partida y faltaba el último ban de Giants desde el lado rojo que por cierto Giants no ha estado con Sarx esta semana porque tiene un problema de visado creo que ha estado un anuterador se ha notado muchísimo en el tema de los traps de esta semana yo creo y quedaba eso el último ban del lado rojo que ayer comentamos que tienes que quitar Aatrox quizás Swain y algunas cosas del Funnel en este caso pues más cosas del Funnel porque es Army y estaba todavía Aatrox sin banear y le dije al Relocus yo creo que van a dejar el Aatrox open porque confían más en que no sepan jugar bien en el estándar con el Aatrox que con Funneling y efectivamente pasó y la diferencia entre el Aatrox de Nemesis por ejemplo en medio con el Smite etcétera y el de Luquezi fue muy muy grande y se vio que para mí si Cedrion no es el que lleva las riendas en cuanto a daño y Teamfight y demás el equipo sufre muchísimo pues en resumen la segunda partida fue que Asus tenía también una buena composición porque además tenía el Aatrox la segunda fue la del Aatrox la primera fue la del Fútbol correcto el Aatrox Mi de Smite que debería haberla ganado también porque por la composición estaba bastante bien pero Asus no sabía jugar a mí las dos composiciones de Jans no me gustaron en absoluto me pareció que Asus vino completamente la fase de selección de campeones sobre todo la primera es decir la única condición de victoria era estompear la partida ultra rápido con Riven y demás contra el mundo pero llega un momento más o menos a los dos ítems que el mundo ya no se muere ya hay que decir que el mundo Kaffe jugó muy mal y le dio mucha ventana a la Riven para intentar desnubolear la partida que no acabaron aprovechando o no pudieron aprovechar porque por debajo del mapa les acabaron ganando pero la forma en la que pierde el primer flash es bastante triste y a partir de ahí le sacan dos kills que no deberían haber existido directamente y si no das eso la composición de Asus como ha dicho Gardenete a los dos o tres ítems ganas automáticamente salvo que la líes es que se vio que incluso con jugadas bastante bonitas por parte de Joppa y de algún otro integrante de Jans en plan un flash W de Riven a cuatro personas y cosas así era imposible matarlo incluso Cedrion que tiraba alguna ulti de Saya para atrás es decir que las plumas no iban a impactar a nadie entre tankens y demás es imposible que se muriese esas de hacerlas yo son un poquito freestyler las plumas para atrás son puntos de estilo no necesito las plumas para matarte a mi se me dan bien por cierto Juste no vas a decir nada de que de este B2 de lo que pasó después de la jornada que tu has defendido varias veces no lo he visto todavía pero hubo ruedad de prensa de pues chipum fue bastante improvisada lo hizo en su canal ya dijo que era una cosa que había sido sobre la marcha y que intentaría perfeccionar un poquito pero se vio eso que no cuesta prácticamente nada hacerlo también es verdad que fue el primer partido entonces tuvo un tiempo para descansar y luego hacer la rueda de prensa que por otra parte no la puedes hacer antes porque está emitiéndose la liga así que no pueden hacer un twitch pero sobre todo en el cara a cara no lo van a hacer porque están allí en Barcelona a lo mejor es más difícil montar algo pero si terminas justo la partida y luego tienes que hacer una rueda de prensa especialmente si has perdido a lo mejor es un poco más complicado Estaba como todo el mundo esperando que terminara el cara a cara para empezar con su stream hizo stream Werley hizo stream quien más el main man yo con Joppa y Hadrix hizo stream Terrak y Faisless que también estaba y el otro partido fue simpático o no fue un partido no pero yo creo que la segunda partida si merece un poco más de discusión porque la primera fue la típica de Dragons que por cierto doble fichaje para esta serie Lavrov en el caso de Keef un support de 16 años que había captado la atención de bastantes gojadores en Europa que previamente había estado en equipos como Win & Rain y a mí por lo que me han dicho es bastante talentoso Maynea Cillian también hay que tener en cuenta que el support es la posición más floja en cuanto a talento en Europa así que es también razonable que hayan mucho ojo puesto sobre los pocos talentos que vayan surgiendo pero yo creo que lo hizo bien y Rufus creo que estaba muy sobrevalorado así que bien porque Karci creo que es uno de los mejores de la liga y quiero que tenga un support al lado que lo permita también 16 o 17 años tiene Karci bueno no sé si ha cumplido los 17 pero se mueve en esa quinta también y en el caso de Dragons han fichado a un tercer mid laner que no estoy muy de acuerdo con la estrategia porque creo que Ser no tiene experiencia pero se le puede pulir y han fichado a Energy efectivamente que tiene mucho más recorrido y que jugó Mungalio que bueno al principio lo hizo bien pero después le fue un poco la pinza a mí me habían dicho me habían dicho que estaban buscando y que estaban hablando con Adés para esa jornada y de golpe y de golpe anuncian el fichaje de un mid laner continuo con Karci creo que los mid laners no han sido tampoco gran cosa aunque Ser Tu se suponía que a lo que está en el individual no le faltaba pero no han cuajado pero aunque creo que la posición de medio era mejorable podemos hablar de barco de un rato porque lo que está la segunda partida para mí no tiene nombre en la segunda partida la segunda partida creo que bueno pincharon en la comunicación y demás en el último minuto y creo que Hiro fue el que le preguntó a Sacre cómo funcionaba el matchup de top que era un Jarvan contra Kennen y le dijo que dependiendo de cómo se buildease en ese caso fue AP necesitaba ayuda o no y creo que Hiro le llevó bastante bien la partida de ir abajo arriba de hacer mucha sangre en esa calle superior primero sacó un flash después sacó varias kills tanto arriba como en medio se notaba que no estaba en una situación de tres líneas pérdidas en la que no podía hacer absolutamente nada y creo que se puso 5-0-3 o algo así empezó muy bien Dragons y tenía una típica composición de Bronzodia de Jarvan, Camille Galio que es muy fácil hacer snowball efectivamente pero llegó un punto en el que se nota un montón también supongo que derivado de todos los cambios de jugadores que si Brau que si Barcode que no se esperaba que si Sertus que si Ara Energy que hay un montón de fallos de comunicación entraban unos mientras otros querían salir Omi tiraba un ulti de Gragas que para mí debería haber sido una Morgana por otra parte mientras entraba Luquez y con el Galio así que no tenía ningún impacto porque no caían sobre el ulti de la gárgola ese tipo de fallos fue lo que hicieron los que hicieron que perdieran la partida pero creo que hay algo más de motivos para creer un poquito en que Dragons pueda sacar algún empate también a mí igual solamente a mí me extrañó pero me parece muy curioso que tengas un planteamiento en la primera partida super funerly y en la segunda vayas full early creo que acertado en lo segundo porque creo que es lo que más fácil sobre todo en el meta que está puedes rascar un mapa pero lo digo porque me extraña porque teniendo el poco tiempo que has tenido para entrenar supongo con el cambio que has hecho me esperaba que vinieras con una estrategia aunque tuvieras varios picks para complementarla por si te cae algún van o alguna cosa así pero más o menos que las dos partidas las planteadas de la misma manera y no dos estrategias tan diferentes de un lado a otro entonces eso me llamó bastante la atención y lo segundo también creo que hay que destacar que la ventaja que tenían en el early era muchísima una salvajada rollo 4000-5000 de oro al minuto 15 y recuerdo en particular una teamfight en medio que inicia Keith sobre Galio que no es precisamente el objetivo más fácil de matar y acaban perdiendo de una forma brutal y además me acuerdo de que Barco te pega arriba se queda solo flanqueando con un Lucia la teamfight y realmente acaba muriendo o sea es perpéntica esa pelea yo no entendí dijo Giro en la entrevista dos partidos que en otro orden de cosas chapó por él porque salir después de una racha tan sumamente mala y dar esas palabras con 18 años yo creo que se nota que lleva varios años en la competición y tiene la cabeza muy bien amueblada ¿todavía tiene 18 años? sí nos cumplió hace poco no crece nunca le estuvo comentando que habían estado practicando funeral todas las semanas y que quizá por ahí va el hecho de que lo jugase la primera pero me sorprendió que le diesen todos los recursos a Barcode que se ha demostrado que no es el jugador que te va a ganar la partida y que de hecho el late suele cometer bastante fallos de posicionamiento me sorprende que ficharan al medio ya lo has comentado tú no sé qué hay que seguir haciendo todavía le queda un fichaje al equipo de Dragons el AD que he comentado a Terran supongo no sé cuándo vamos a tener a Nyxedino no sé si vamos a tener a Nyxedino no sé qué pasa con el resto de midlaners no sé absolutamente nada tampoco he visto tampoco es que se haya visto una mejora estratégica o lo que fuera de 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 Dragons simplemente una fuerza bruta dando palos y a partir de ahí intentando bueno pero a ver llegado al punto en el que estamos un montón de fuerza bruta invita más al optimismo que lo que veníamos viendo sí puede ser pero ese es el resumen de la Superliga Orange y no sé si puedes poner en la clasificación un momento antes de irnos a las dos noticias breves que tenemos por ahí aquí está qué velocidad de control por favor Movistar Raiders primero Mad Lions no sé si tenemos empate tenemos algún empate por ahí Wodafone Giants el tercero Kif el cuarto quinto qué bien no hay empate al empatar ambos sigue con un punto de diferencia Mad Lions respecto a Giants correcto no 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 si tienen 14 y 13 puntos no están empatados pues eso has preguntado si había algún empate claro claro ah vale que me he entendido que eso y Monkeys Asus Penguins y Dragons es un poquito el orden de factores Dragons muy 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 abajo es como está ahora mismo en la tabla el Dragons abajo arriba de ellos España arriba por supuesto realmente contra y Monkeys ya han jugado no le falta todavía jugar contra y Monkeys y contra Penguins a quién a Dragons porque ahí es la primera partida de la segunda vuelta claro Penguins también parece que se está reforzando pero si siguen los dos en tendencia ascendente a lo mejor sacarle puntos a Penguins que es rival directo realmente recortan mucho si te queda 3 con que rasgue a algunos más quizá con mucha suerte y mucho trabajo puedan salir de la última posición pues sí es un buen resumen una vez dicho esto vámonos un poquito a dos noticias breves una que le voy a decir al señor que está aquí sentado en el sofá le voy a decir ahora que se siente todavía no cuando escuche porque ya va a sentarse va con los auriculares pero creo que no pero está pero presta atención te ha entendido y te ha echado una mirada un poco no va con camiseta de Zed entonces no merece la muerte rapidísimo Face recuperará a Orof Meister a finales de julio la estrella sueca ha tenido varios problemas personales que le han apartado del juego durante meses y por fin lo vamos a volver a tener y le han dado las gracias a más poco volver antes creo que iba a volver para una pero luego se fue pero luego salgó un comunicado de I'm back no sé qué y luego dijo que no que no podía le han dado las gracias al chico que ha estado con ellos y dice que hemos llegado a dos o tres semifinales y demás creo que la última cayeron contra Big que es el equipo este alemán que ha dado un poco a la sorpresa puede ser puede ser que sí y aquí tenemos a Face que volverá que Orof Meister volverá luego tenemos una cosa que es atención señores que están sentados en el sofá un objeto de Fornite aparece en medio del desierto de California siéntate 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 un segundo y otra serie de objetos que es una llama en concreto aparece en varias ciudades europeas esta es la hamburguesa que me parece que es de coge el micro Potem que lo tenéis ahí al lado cuéntame no sé si no aplastas a Rifti pero como aplastas a Rifti Potem lo voy a poner aquí como un bebé lo voy a amamantar con la no aplastas a Rifti ahí está gracias Control esto una cosa que quería contar sobre esto y es que esto es se llama creo que se llama no me acuerdo ¿cómo se llama? Environ Mental Narrative que es utilizar un montón de elementos para para narrar cositas en el Fornite cuando habéis visto todo el tema de las grietas que desaparece la hamburguesa esta y demás es que te está contando que está pasando algo sin utilizar los diálogos solo con lo que estás viendo delante de ti por supuesto el Next Level supongo que no tendrá el mismo nombre la curiosidad es que pasa del entorno digital al entorno físico esto es un poquito el Next Level no sé si se llamará lo mismo supongo que tendrá un nombre un poquito más específico pero que tengamos lo sabrá Lince lo sabrá Lince pero que tengamos la hamburguesa ahí en medio del desierto y además las llamas que están por ahí y demás es bastante cuando yo estudié se llamaba Marketing Street o Street Marketing que se hizo por ejemplo con el tema de cuando salió el Resident Evil 4 que pues era una especie de carnicería que a la carne le dieron forma como de partes humanas en el centro comercial de Londres si no me equivoco y esto es algo muy parecido lo que pasa es que es algo que traspasa del juego a la vida real y claro con el rollo de las grietas yo creo que puede hay dos posibilidades el interdimensional que sale hoy o mañana la temporada nueva es mañana es mañana que yo lo llevo ahí ha salido también una máscara egipcia o algo así hay cosas muy raras están apareciendo también por Europa las llamas en Barcelona hay una dicen por ahí si que no tenemos fotos y el Londres y demás lo vi en voltio y es muy curioso porque hay dos posibilidades o que están intentando llevar la narrativa que evidentemente en un Battle Royale es difícil simplemente pues haces eventos como el del cohete que iba hacia arriba y que se chocó contra la cúpula y que lo que están haciendo es que elementos de dentro del juego salgan afuera del juego o la segunda opción es que quieren enviarnos el mensaje de que la tierra es plana y que la cúpula que protege no sé muy bien esa teoría pero he estado leyendo y escuchando y digo madre mía la gente terraplanismo terraplanistas está bien porque es divertido que no tiene ningún recurso narrativo para contarte nada más allá del modo historia que no sé ni siquiera si lo han lanzado todavía diría que todavía no está gratuito pero es una forma de que gente como yo tampoco le importa a mucha gente el modo historia el Fortnite original salvar la tierra y lleva como 7 años eso lleva ya pero digo que no está gratuito no no está gratuito pero lo van a sacar vale vale es una forma de que gente como yo que conocemos Fortnite pero tampoco jugamos a menudo y tampoco lo seguimos a diario te intereses por el tema o simplemente gente que ni siquiera conoce el juego de repente vas por Barcelona y te encuentras una llama y aunque sea pues buscas que eso preguntas y demás es una forma general de interés que tampoco creo que sea tan costosa porque quizás lo de la hamburguesa un poco más a ver todo depende de la escala en este caso es enorme yo estoy pensando en cosas que a lo mejor he estado pensando cosas que ha hecho Riot y lo único que se me ocurre ahora mismo es lo de el Timo Tour lo de no 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 el Timo Tour es una actividad sin más pero cosas para anunciar por ejemplo campeones y demás el tema del Kled que había bares que tenía en el carter este de ese ha perdido el del Belkoth también estuvo muy guay porque no sé si os acordáis pero el del Belkoth era brutal brutal el del Belkoth yo lo recuerdo muy bien porque todavía en Fail Flash teníamos un post que yo creo que era el más completo que había en español con todas las cosas que iban sacando del Belkoth y se iban hackeando un montón de vídeos tal y estaba muy curioso porque gente que a lo mejor no sería League of Legends o de pasada de repente tú encontrabas en tu vídeo de influencer favorito ese guiño y mira como se sonríe con lo de influencer no puedo evitarlo y te llamaba la atención es una forma yo creo de captar gente que es muy buena y que encima también favorece sobre todo si colaboras con otras personas que también crezcan sus canales y demás y luego también sobre cosas que te cuentan aparte de lo de Belkoth también estuvo lo de Urf fue bastante mítico cómo ha funcionado Urf a lo largo de League of Legends da un poquito de cosita porque todo ese tipo de cosas la han perdido porque yo llevo un evento como lo de Garen y tal que está muy bien pero no te sientes dentro de una narrativa no sientes curiosidad por lo que pasa entre Garen y Darius por lo menos yo no lo siento a lo mejor la gente sí que lo siente pero yo con el Fortnite apenas me da tiempo de jugar y sí que lo siento pero el de Gunplank en su día te digo yo que los players no lo sintieron el de Gunplank sí con Overwatch me parece también que ponían grafitis en algunas ciudades sí ponían un montón de pistas y bueno para una promoción de la expansión de Hearthstone del Lich King del trono al lado creo que hicieron un vídeo de una heladería que entrabas y demás pero no sé si esa heladería estaba hecha solo para el vídeo o realmente pero por retomar lo de Overwatch por ejemplo cuando se estaba preparando el lanzamiento de Sombra se hizo un creo que se llama ARG que es un augmented reality game que básicamente todas las pistas respecto al personaje estaban fuera del juego y la comunidad a base de pistas webs y cosas así tenía que ir sacando toda la información del personaje acabo siendo un backfight de la hostia pero la idea está buena la silueta del último y ya estaría ahora toca programa de videojuegos realmente esto también era una forma de narrativa estamos haciendo un poco de crossover puede ser más o menos falta así pero si en el programa de videojuegos no habláis de videojuegos que me lo ha dicho el chat es verdad en el programa de videojuegos que no se habla de videojuegos pero da igual falta ahora que entre la voz del pueblo el link viene un rato no nos habla de Weweicon ah es verdad la voz del pueblo de Weweicon se me olvidaba que también estará por ahí de aquí eh lo que pasa es que no habla es muy educado pero estar lleva aquí un rato hola Weweicon oye ya que estamos aquí en Hispano Maníacos ¿sabes a mi que me gustó mucho de como anunciaron un personaje? Lee Sin se lo pusieron en muy tiempo ah es verdad con el programa de esto de April Fool si 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 de hecho era Urf y al año siguiente fue Lee Sin que era como está tan roto o sea el personaje primero fue Lee Sin luego a Urf hola seguro que no fue al revés seguro porque Lee Sin fue del primer año que yo jugué cuando ya llevaba un tiempecillo y Urf lo sacaron después que Lee Sin era una locura la primera vez que jugué en Urf y LeBlanc también y LeBlanc no pero no es modo de juego sino Urf como personaje estaba antes habla del personaje presenta este es el personaje nuevo que vamos a sacar y logra mentira pero lleva existiendo yo cuando empecé a jugar que fue cuando salió Garen Garen era el nuevo pero el Garen el Garen de cartón el de galleta vale ya existía la skin de Warwick de Warwick Urf o Urf Warwick es decir la idea de Urf lleva existiendo es como un meme el Garen no era el nuevo si estaba la skin de Warwick Urf Garen no era el nuevo porque Garen es de los primeros que yo empecé a jugar perdona y usted Garen salió por 6.300 y luego lo bajaron otra cosa es que tú no te acuerdes Garen 6.300 me cago un poco Garen salió 3.150 cuando salió que yo además tengo una historia muy curiosa que es que lo compré cuando valía mil y pico y lo bajaron al día siguiente de 400 y pico y es como pero tienes una lista de cuando bajan de que ya no había la lista estamos hablando de señala pera pero tú tú te crees que este señor tiene cara de enterarse de lo que pasa por su vida ahora lo demuestra luego estaba la lista y en plan de hostia quiero a Leona quiero a Darius ¿cuánto me quedan? uff cinco meses me ha ahorrado mil puntos después de decir eso tienes que rezar para que te toquen las cajitas ahora lo que vamos a hacer es ¿de qué vais a hablar en el show de videojuegos? vamos a hablar de la Switch de cositas que ya tengo ahí vamos a hablar de de que Toda se ha comprado su juego 25 ¿cómo? que Toda tiene 25 juegos de la Switch ah vale de que tocarán algo de lo que ha salido de Octopath Traveler que sale pasado mañana igual comentan que Code of Base lo han retrasado hasta 2019 yo tampoco pues yo que sé yo me lo digo vamos a traer un tema porque al público le gusta que hayan temas no noticias como si fuéramos aquí no pasa nada a ver si le gustan noticias pero noticias siempre para el programa de mañana y de pasado de FullHP sí y eso comentaremos por ejemplo la relación es que son temas que me interesan a mí nada más pero me la suda que es cómo se relacionan los youtubers a la hora de crear contenido ahora que se tienen que pasar a Twitch ahora que la mayoría se están pasando a Twitch según el millor son todos como un bocadillo de coles tienen menos gracia que un bocadillo de coles ¿los youtubers? en Twitch bueno tienen que practicar correcto llevan 10 años en YouTube y un mes en Twitch es que sin cortes es complicado sin cortes es complicado sin hacer cortes es complicado nos vamos arroba fer cardenete arroba fer cardenete arroba bueno de repotankil no se va pero por si no sabéis quién es arroba spctrl arroba 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 spctrl lo has dicho ¿cómo? spctrl lo he dicho ¿verdad? por si no lo digo lo digo otra vez y les doy las gracias a despidom josemac95 hyzenx joank92 bayosta que se ha suscrito también que dice mmm y crunox que se han suscrito en este último ratito muchísimas gracias ahora toca programa de videojuegos gracias a racer nvidia rifanalyst estamos en el elite gaming center en príncipe de vergara 90 y por favor fijaros en este logo que está muy bien comprad portátiles predator porque son muy majos nos vamos a ir ahora sorteo de cofre y programa de videojuegos un besito chao